Bueno, debido a lo que sucedió en el evento estelar de Alto Riesgo, en donde se estaba desarrollando una lucha entre Giger, Ariki y Hellspawn, la cual fue interrumpida por Gastón Mateo, he tomado la decisión de que en nuestro próximo evento, esa lucha se re... Disculpe, estimado jefe. Ya, qué bien usted aquí, por favor, no me interrumpa, estoy... Jefe, estimado señor, como usted ya sabe, yo soy un luchador de categoría, y creo que debería tomar otra decisión usted, dado los hechos. Hellspawn, dígame, ¿Hellspawn en dónde ha luchado? Full Antofagasta, Full Chile, nada más. Lo mismo Giger, ¿dónde ha luchado? Yo, solamente en Chile. Gastón Mateo, el mesías de la lucha libre. Perú, representando a la Alianza. En Japón, representando a la Alianza. Representando a XNL, en Pro Wrestling NOA. ¿No cree que la lucha debería ser distinta, jefe? Mira Gastón, reconozco tus méritos, pero lamentablemente la directiva, donde está Radon, está Maquena, donde estoy yo, ya tomamos una decisión, lo lamento. Y tú no estás en esa decisión. Entonces, televidentes, disculpen, jefe. Lamento informar que entonces, dado mi categoría de luchador ahora internacional, me veré en la obligación de buscar una empresa donde me den luchas de categoría referente a una persona de mi nivel. Por ende, creo que tendremos que conversar ya en otros términos. Para, 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 para. No he dicho que no. No he dicho que no estén nuestras decisiones. Pueden haber modificaciones y Gastón, la lucha es tuya. Mira, tú vas a participar, así que, por favor. La lucha es tuya. Ante jefe. Otra cosita, cortito, cortito. Mi discípula. Ella, si no vio, es algo similar. Y Allison no tiene rival para Días de Gloria. Yo creo que debería darle la lucha. O sea, es la única persona a la cual le podría dar una lucha a Allison. ¿No lo cree? Pactemos esa lucha. ¿Sí? ¿Bien? Sí. ¿Qué pacta? Tú sabes, tú tienes la inteligencia. Así me gusta hablar. Ustedes ya saben, con inteligencia, con un poco de persuasión, pueden tablar conversaciones. Cosa que no puede hacer Jiger, Hellspawn. Son unos brutos. Son unos arcaicos. Que van a seguir acá en Chile. Van a seguir luchando acá en Chile. En su mediocridad. ¿Y tú, Ariki y todas? Lo siento, pero tú en estos momentos eres un campeón que realmente no ha demostrado nada. Sigues luchando aquí en Chile. Y solamente le sigue ganando a gente que no tiene un estirpe internacional. Le ganaste a Super Crazy. Ok. Pero fue un toque de suerte. Ahora vas a ver lo que es luchar con alguien de tope internacional. Así que, Ariki, esta vez yo vengo preparado y ese título se queda en el mateísmo. ¡Suscríbete al canal!